Gracias por ver el video 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 ¿D counseling ¿Qué significa eso? Que busca una persona con limitaciones físicas o psíquicas que pueda tener una vida independiente ella les ayuda en eso y les vuelve a enseñar cómo volver a tener potencial en su propia vida e independencia también leyendo tu ese y todo lo que haces actividades extracurriculares muy buenas muy nobles en la que nos muestra su pasión por ayudar a su semejante cosa que como con Parmusa nosotros nos la retimos cuando encontramos a alguien así así que ya muy pronto te vamos a estar llamando para que trabajes con nosotros también hacer los servicios que ella nos menciona en su aplicación es muy difícil y toca a una persona súper especial a realizar esos servicios ha servido en muchas clases comunitarias como chicken soup, como le dice chicken no, chicken, estoy pensando de chicken soup que tengo que hacer mañana un pedido muy especial de mi suegra de soup kitchen thank you y a mí me ha tocado hacer trabajos así a mis compañeros también entonces ellos y yo entendemos muy bien de eso también el cuidar a personalidad de la tercera edad también nos llega mucho a nosotros porque también nosotros hacemos eso y a los chicos con discapacidades especiales que también nosotros hacemos y justamente esta semana llegó y se les entregó un cargamento de pañales porque son ya dependientes de eso entonces entre los servicios que nosotros hacemos también es eso porque hay gente muy buena entre nosotros y gracias a Dios hay más gente de esos que siempre nos está colaborando y siempre nos está haciendo llegar sus relaciones y nosotros mandamos eso a Paraguay donde corresponde Leticia vos haces todo eso aquí en tu comunidad y eso es hacer comunidad siendo parte de ella haciendo algo por ella así que muchísimas felicidades muchísima buena suerte y también tus padres porque sin tus padres no muchísimas gracias gracias por ser un padre especial tenemos y sabemos que ustedes son así con su familia y sabemos también que ella es la bebé la última la paja web Andrea Andrea, Morena Yuka, antes de nada, muchas felicidades, sabemos que ayer estaba su cumpleaños, ella será nuestra futura astrofísica, ¿eso qué significa? Primero pensé que era astrología, me dice, no, no tiene nada que ver, más, no puede ser. Alguien que estudia eso busca la explicación de los fenómenos observados a escala cósmica a través de las teorías de la física. Tiene que ser muy buena con los números, física, física todo eso ahora, química, ámbito. No, Dios mío, yo no sé, no podría. ¿Y quién dice que ella no sea nuestra próxima J. Bonbon o Har? No sé si cómo se dice, pero... Él fue uno de los creadores de la astrofísica del siglo XIX. Hice mi homework antes de él, porque tenía que yo saber qué exactamente, qué, a qué. Y con cada estudiante que nos envía su aplicación, nosotros tratamos de ver exactamente qué es su función, qué va a ser su función, qué es lo que le interesa, en qué ha trabajado y en qué piensa trabajar. Y entonces, así es que sabemos un poquito más de cada uno de ustedes. Como él me olvidé, porque no leí todo mi papel, él va a ser, por ejemplo, está en las cosas de finanzas, muy importante también, en International Business. También te vamos a estar llamando, porque cuando Annie ahora ya no pueda hacer eso, porque ella quiere hacer otra cosa, quiere ya hacer otro... Ahí con Robert vas a estar trabajando ya. Entonces, todo eso es súper fascinante, lo que tenga que ver con las estrellas y todo lo que es la cósmica. Ahora, entonces, les deseamos muchísima suerte en eso. Pero, muchísimas felicidades. Aquí tenemos tu... Pues si puedes salir de ahí. Gracias. Gracias. Muy bien. Gracias. Aplausos. 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 Y un saludo. Aplausos. Ok, le tenemos ahora a Aida Aida quiere ser ingeniera medioambiental Y yo sé que esto a Margarita le va a encantar Margarita es una luchadora incansable también De muchas causas Y una de ellas justamente Lo que pasa muchas veces con el sembrero de soja en Paraguay Están envenenando a nuestra gente Hay empresas que no les importa Y ahí es donde entra alguien como vos ¿Por qué? Porque lo que vos vas a hacer es Alguien que se va a encargar de evaluar los daños a los suelos Al aire A la atmósfera Debe ser capaz de prevenir Afrontar y reducir los daños al medioambiente Como el que acabamos de decir el ejemplo de Determinar si una empresa está contaminando el medioambiente o no Y pelear eso Tu papel sería súper importante Ahora la gente muchas veces no tiene conciencia del daño que se están haciendo al ambiente mismo Entonces el aire que estamos respirando Cada día están echando más árboles Cada día estamos tirando más basura Y nos pensamos que justamente creo que nos estamos matando nosotros mismos Y a los que vienen después de nosotros Un poquito más Entonces eso Creo que nunca tuvimos alguien que estuviese interesado en algo así Así que eso fue muy interesante En su essay nos comenta que ella es la primera en su familia Quien asistirá al college Por lo mismo pone más énfasis y persistencia Y perseverancia Para lograr sus metas También quiere dar el buen ejemplo A sus hermanos menores Y eso también es súper importante Así como Bruno ya lo es aquí para su hermano Y quien ya está copiándolos Me enteré que es mejor alumno del tercer grado Entonces tus hermanitos están viendo Lo que vos estás haciendo Y le estás dando esperanza Le estás dando mucha ¿Qué sería la palabra? Ejemplo 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 para seguir Y no es fácil Pero nada bueno en esta vida es fácil Lo que se consigue fácil uno no valora Entonces Más que muchas felicidades Y mucho éxito en tu carrera Y lo mejor de todo es que tenés el apoyo de tus padres Tu abuelo, tu familia aquí Y también como lo escribiste en tu essay Tu familia en Paraguay So you have You have to Y no es como dicen I have to I get to Tenés la posibilidad de hacer eso Así que mi querida niña Muchas felicidades A vos A tus padres Aquí está tu Mucha felicidad Y Robert tiene tu cheque Bueno ahora tenemos a Domingo Diego Armando A él le gusta Music and Performing Arts El mundo de la música y el teatro es fascinante Porque en su esencia nos transporta Nos hace pensar Reflexionar De acuerdo al contenido de la obra Y en la música que escuchas La música nos hace también sentir Y muchas emociones Y muchas emociones A mí me fascina Ir a Broadway Con mi familia Es lo máximo para nosotros Y yo creo que muy pronto Quien te dice que nos vayamos a ver a A Domingo allí Tengo entendido que es un área muy difícil Pero creemos Que Domingo tiene la suficiente motivación Pasión Compromiso Y confianza En sí mismo Para lograr sus proyectos Y cuenta con el mejor apoyo Que Dios puede dar El de sus padres ¿Por qué digo esto? Yo no escribí esto Él escribió eso Él escribió Que tiene todas las herramientas Que uno necesita Para Lograr lo que uno quiere Y eso es justamente La pasión La motivación Compromiso Y confianza En sí mismo Y todos siempre tenemos Algo que pelear Para poder llegar A lo que Todos pasamos Por ciertas adversidades Así como él también Y hoy está aquí Recibiendo su Su regalito De parte de un parmusa Porque sí se lo merece Y sabemos Que va a lograr A llegarse Todo lo que él quiere Mucha felicidad Lo mismo Gracias Bravo ¿Cómo que dicen acá Last but not least Kelly ¿Estás aquí? Kelly Ella es de Connecticut Y lo voy con su familia también Ella le interesa Los negocios Entonces Súper importante también Por lo que Estén unidos Pues quizás Vas a poder lograr Muchas cosas también Con una buena educación Y cualquier cosa Que vas a emprender Aparte De impresionarnos Con todas las clases De honor A las que estuviste Porque también Un stack así De todo Las clases Que ella tuvo Y que Le dieron ¿Cómo le dicen? Honores Por esos servicios Impresionante Todo el trabajo Que has hecho A tan corta edad Nosotros En verdad Nos da otra vez Mucha Esperanza Que hay gente Que todavía le importa El otro La otra persona Y eso es un don Muy grande Y contigo sabemos Que se va a emprender Kelly es Aparte de todo Lo que Nos escribió En su essay Y también Todos los Extra Trabajos curriculares Que ha hecho Nos sorprendió Bastante Que tiene Conciencia Del costo Que implica Su educación Para sus padres Y por lo tanto Ella quiere ayudarlos Como pueda En subsidiar Algunos gastos Entonces Por eso tomó La oportunidad De que Comparmosa Está dando Este regalito A los chicos Que en verdad Quieren seguir estudiando Nos encuentra mucho Eso en los jóvenes Viendo muchas Las aplicaciones A veces Sabemos cuando Ahí está piloteando No más Cuando no tiene Mucha importancia Lo que Le estamos pidiendo Eso es ese Que nosotros pedimos A los chicos Que escriban Es para saber Más de esa persona Y en verdad Saber si Es que en verdad Le interesa Seguir estudiando Y Saber que Todos estos chicos Que están aquí Esta noche Le interesa Y se preocupa Del costo Que le van a causar A sus padres Es impresionante Cada uno de ellos Escribieron eso En su essay Están preocupados Por el costo Que le van a alcanzar A sus padres Y eso es Primordial Porque así Nos damos cuenta Que en la vida Te das cuenta Mejor yo Que en la vida No es Nada Es gratis Y que si en verdad Tienen que trabajar Duro Y a la par Acá tengan Una mejor vida Que quizás Nosotros no Pudimos tener Entonces Un compromiso Grande Lo que estamos Recibiendo Y el apoyo Que le estamos dando Así que Kelly Muchísimas gracias Por mencionar Eso en tu essay Vos lo hiciste Más que nunca Porque te das cuenta De lo que en verdad Esto va a costar Y ojalá En verdad Pongas de tu parte Para que ellos Tengan más ganas Y seguir Rompiéndose el lomo Por vos Y por tus hermanas Porque es un gran sacrificio Así que mi vida Aquí está Tu regalito De parte de nosotros Gracias Gracias Gracias